Noticias que es el sartenazo número 44.300... ¿Sabe qué, Daniel? ¿Qué? Cuatro. Mi amor, el cuatro, quien es tan contento es toda la familia de Maradona. ¿Por qué? Porque Dalma Maradona anunció que va a ser madre. ¿Sabés lo que dijo? Esto dijo, míralo. A ver. Tengo este tuit que... ¿Qué dijo? Mirá, ahí está. Bueno, dijo. Y de repente llega el día donde nada te duele tanto y te dedicas solo a ser muy feliz. Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida. No será la primicia de nadie porque por suerte pudimos guardar el secreto para estar seguros de que todo estaba bien y nos parece que tenemos que ser nosotros los que damos semejante noticia. Tampoco quiero mentir cuando me pregunten. Por eso dejo de dar vueltas y les cuento que vamos a ser tres. Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo. Tan buscada, tan deseada y tan amada. Bebita linda, tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo, dijo Dalma Maradona. Bueno, pero entonces ya está como de tres meses, sabe que es una nena. Es una nena y quien escribió algo muy sentido, muy emotivo, es su mamá Claudia Villafaña que puso Mi corazón explotó una vez más de alegría. Gracias por darme la posibilidad de volver a sentir este sentimiento tan hermoso de ser abuela. Así que Claudia Villafaña, toda la familia, besos grandes y felicitaciones Dalma. Nos alegra muchísimo esta noticia en tu vida.